Si no fuera porque te vi una vez Juraría que no existe la paz Si no fuera porque te vi una vez No hubiera cruzado el mundo espiritual Si no fuera porque te vi una vez Desearía no volver a surgir Si no fuera porque te vi una vez Mi desamparo total, mi estructura final Había cambiado mi sangre por una ficción Había olvidado la luna y la luz Invocó tu esencia y dale presencia a lo invisible Dale un espacio en tu mundo bocal Invocó tu esencia y dale presencia a lo invisible Dale un espacio en tu mundo bocal Si no fuera porque te vi una vez Tendría mis ojos clavados en una pared Si no fuera porque te vi una vez Mi corazón escondido temeroso de ser Había cambiado mi sangre por una ficción Había olvidado la luna y la luz Invocó tu esencia y dale presencia a lo invisible Invocó tu esencia y dale presencia a lo invisible Invoca tu esencia, dale presencia a lo invisible, dale un espacio en tu mundo mortal, hazme visible en tu mundo mortal, hazme visible en tu mundo mortal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.